¿Y qué? ¡Más chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos hoy en el episodio número 5, si no me equivoco ya, hemos dejado atrás el mercado Y vamos a meternos ya de lleno en la temporada Al final el fichaje fue el de Mané Es el que había, es el que había, es el que se podía fichar y es el que ha acabado llegando También llegó en ese último día Tilo Querer y también Ismael Lassar ¿Vale? Son los fichajes que ha habido en este último día y el último episodio de mercado que tuvimos Mané, Ismael Lassar y el señor Tilo Querer Como reserva se nos queda de la plantilla todivo Carlos Pérez, es una realidad que no tenemos tercer portero No sé si va a ser un problema, espero que no Y nada, pues vamos a comenzar hoy Llega la Champions, llega la Liga Vamos a, bueno la Liga ya la habíamos empezado pero empezamos ya un poco más en serio Lo que es la temporada, tenemos un par de partidos muy interesantes Manchester City y Atlético de Madrid Uno de los dos lo vamos a jugar En principio el del City ya que es la Champions Y poco más, poco más que decir Comenzamos contra el Sporting En la primera jornada de este grupo Vamos a poner Al Engled, vamos a poner Arturo Vidal Vamos a poner Claro, Sancho, Sancho está Está con ganas, está con ganas Sancho Pero claro, es que poner a Sancho es quitar a Messi Puede jugar para la izquierda, cierto, pero No sé yo Bueno, Messi del delantero Pues Messi del delantero Fíjate tú Vale, Artur también podría jugar Sí, a ver, como poder puede jugar Como poder puede jugar Vamos a poner a Artur Tilo Querer también Pero ya sería quitar aquí también a Piqué Venga, tío, es el Sporting Tampoco nos vamos aquí a rayar mucho Ismail Assal también va a entrar Y muchos cambios realmente para este partido No sé cómo va a salir Pero tenemos un espíritu altísimo Y está Messi en el once Que eso es Garantía de De peligro Y 0-1 Ganamos al Sporting Oye, no es una victoria Muy abultada Pero es una victoria suficiente Sumamos tres puntos Los mismos que El Manchester City Que va a ser nuestro mayor rival Oye, pues eso es un grupo difícil, eh Dentro de lo que hay que ver Es un grupo difícil Podría haber tocado un grupo más fácil ¿No? Un Brujas, un Un Galatasaray Un Estrella Roja Un Genk Un Benfica Es un grupo difícil Dentro de lo que cabe Vale, negociaciones por Iker Ha aceptado nuestra oferta También lo ha aceptado Match Hummels Y también Requipus Vale, pues Todos estos jugadores aceptan Hay un problema Primero el espacio en el equipo Que no sé cómo lo tenemos 28 Vale, eso no es un problema Segundo El presupuesto salarial Que eso ya sí Empieza a ser un problema Porque Hummels cobra 200.000 Y nosotros tenemos 177 Es decir No podemos traer a este jugador Por mucho que venga gratis No tengo presupuesto suficiente Para pagarle ¿Qué pasa? Que cada mes Vamos a ir ingresando El presupuesto salarial Entonces de aquí A que acabe el mercado de invierno Porque esto hasta que No acabe el mercado de invierno Sigue abierto Pues podremos, yo creo Recaudar ese dinero Para traer a Hummels Y tenerlo concentrado en el equipo Os digo una cosa Mira, la Inglaterra ha subido 86 Os digo una cosa Si viene Hummels Tendría que salir Un Titi Bueno, y ahora realmente También la Inglaterra O al menos irse Cedidos No sé Que haríamos con ella La verdad ¿Qué potencial le veis A un Titi y a la Inglaterra? ¿Creéis que un Titi y la Inglaterra Pueden ser Mejores que Que Hummels? De aquí a dos temporadas De aquí a una temporada No sé, dejadme en comentarios Pero ahora mismo Lo que está claro Es que Hummels es mejor Queda tiempo hasta el mercado de invierno Igual de aquí al mercado de invierno Un Titi o la Inglaterra Sigue subiendo Pero de momento Vamos a dejarlo así como está No voy a ficharlo Porque no puedo También, ¿no? Yo cancelo Ha llegado a 86 y media Tenemos partido contra Sevilla Venga, vamos A leñar Pues a leñar Venga, pues a leñar Va a tener minutos en este partido Los va a tener Andrés Silva Los va a tener el Inglaterra De nuevo, ¿vale? No me parece mal Y después a Artur O Arturo Vidal Lo vamos a poner a Artur Venga, que es más joven Que se vaya rodando aquí ¿Por qué no? Vamos contra Sevilla Un gran rival No sé dónde está No lo veo entre los 10 primeros Así que bien no ha empezado Para nada Bien no ha empezado Sevilla Pero es un equipo peligroso No, que se va a llevar dos Se va a llevar dos Es peligroso, pero Se ha llevado dos Y nosotros Tres Nosotros tres puntos El Sevilla dos goles Vale, pues ahí está El 9 de 9 De momento es un buen comienzo Bien Hasta que no lleguen aquí Atlético y Madrid Valencia también Quizá un poco Yo creo que son los equipos Que nos pueden robar puntos En el resto La verdad es que en el PES No suele haber problemas Con los equipos pequeños A no ser que sea Que es un equipo Con un espíritu muy bajo No suele haber problemas El Atlético se quiere llevar A busque Mira, no sé Sinceramente si entrar a ver eso Sinceramente No sé si entrar a ver eso Porque me estoy viendo Una oferta de 30 millones Por busque Y como que no Vamos a verla ahora Por ver que han ofrecido Pero vamos que No creo que vaya yo A aceptar eso Inicio de liga Capítulo 3 ¿Qué pasa? La racha de victorias Que llevamos en el comienzo De liga ha puesto el récord A nuestro alcance Dime que seremos capaces De sumar más de 3 victorias Creo que esto ya lo hemos visto Tanto con el Ajax Como con la Juve Bueno pues Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga? Es que no te puedo decir Nada más que eso Vamos a las negociaciones Vamos a ver el tema Este Busquets He visto 30 Y no ha quedado muy lejos 36 Si te quieres llevar a Busquets Me paga la cláusula Si no Pues adiós Ha sido muy buena No le puedo pedir La cláusula Lo máximo que puedo pedir Son 55 800 Vamos a pedir eso A ver que ofrece Y a partir de ahí Valoramos Real sociedad Vamos a Cargar Nuestro 11 Y Vamos a hacer los cambios Necesarios Por ejemplo En el 11 medio Por ejemplo Neto Ya que Ter Stegen Ha salido mal Ter Stegen Qué madre mía Qué partido Contra el Tormund Joder Podría haberse comido Algunas Pero no No se ha comido Ninguna Increíble el partido De Marcandre Ter Stegen Bueno Sancho Lo vamos a meter En la banda izquierda En este partido Paso de cámara Messi Y Lenglet Que vuelve a entrar En la defensa Si Lenglet Aparece bien Para los partidos Pues va a jugar De hecho Lenglet Debería ser ya titular Debería ser ya titular Porque tiene la misma medida Con Titi Y dos años menos Debería ser titular Es así No no Es que es así de simple Debería ser titular Lenglet Ya a partir De este partido Ya titular Indiscutible De hecho Ha jugado que no En los dos partidos anteriores 0-2 Ganamos a la Real Sociedad Otra victoria por dos goles Y de momento Pues un inicio Cómodo de liga 4-4 Y no cómodo Por los rivales Porque Sevilla Real Sociedad Son rivales que En la vida real Suelen complicar más De lo que complican Realmente aquí en el juego En el FIFA Si complican aquí Ya veis que No demasiado No les convencían Pues nada Si no hay más negociaciones Pues adiós ¿Qué quieres que te diga? Así que no No tiene sentido No tiene ningún sentido ¿Vale? No No vamos a hacerle Tampoco mucho caso a eso Vamos a hacer una cosa Cargar el once Ponemos a Lenglet Y guardamos el nuevo once Con Lenglet Vamos a hacer eso Y ya con esto Pues Lenglet Oficialmente Es titular ¿Vale? Es así de simple Igual que pasó con De Jong ¿No? Que partía como suplente Vital bajó De Jong subió Y bueno Pues ahora es titular Es así Hay cambios de valoraciones Durante la temporada Y los jugadores Pueden ir cambiando De titular a suplente A titular Vamos a Poner a Keren Para este partido Vamos a dar descanso A Piqué No me parece mal idea Vamos a dar descanso A Lenglet también Que es con el todivo Y vamos a dar descanso A De Jong Quizá Messi no estaría mal Darle descanso Pero tenemos un capitán Aparte de Messi ¿Messi es el único? Messi es el único capitán Tío Eso bueno no es Eso bueno La verdad es que no es Bueno Puesto a Firpo A Junior Para darle descanso A Jordi Alba De cara al siguiente partido Que será contra el Manchester City Y después contra el Atlético de Madrid Vale Que vienen dos partidos ahora Bastante exigentes Vamos contra el Getafe En un partido que debería Y digo debería Acabar en victoria Y acaba en victoria Y en goleada 5-0 3 se lleva el Atlético Ojo 4 se lleva el Madrid Bueno 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 Yo no sé que ha pasado esta jornada Pero el Atlético se lleva 3 Y el Madrid 4 Y nosotros ya A 3 Del segundo Que es el Madrid A 4 del Betis Que es tercero El Betis tercero Bueno Ya se caerá O no Quién sabe Igual mantiene Ese buen inicio Barça-Manchester City Nos enfrentamos a Guardiola La afición Descontenta con Joan Cancelo Que sigue sin encontrar Su mejor forma ¿No está rindiendo bien Cancelo? No Por lo que me ha dicho Entiendo que no Que el Getafe se quiere llevar A Carles Pérez Bueno No sé muy bien por qué No sé muy bien por qué Pero si se lo quieren llevar Pues se puede negociar Siempre que sea Una cesión ¿No? Es una cesión De un año No quiero que sea de un año Si se va en invierno No quiero que sea de 6 meses Y la cuota de traspaso La voy a dejar exactamente igual Quiero que sea de 6 meses No quiero que sea de un año Que sea hasta final De esta temporada No hasta el invierno De la siguiente Para Carles Pérez Ahí negociando la cesión Y ahora Nos vamos ya al partido Con el Manchester City Vamos a cargar aquí Nuestro once Y nos vamos directos A por ese partido Que Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Que saca el City Vamos a ver Que sacamos nosotros también Y Messi va a jugar Y Messi va a jugar Vale Messi está cansado Pero ya descansará Contra el Atlético ¿No? Ahora mismo en Liga Tenemos una buena ventaja En Champions ahora mismo No tenemos ventaja Es así No tenemos ventaja Porque hemos empezado ganando También lo ha hecho el City Vale Un cambio más Vamos a poner a Arturo en el medio Y poco cambio más Quizá Jadon Sancho Por la izquierda Jadon Sancho Ismail Azar Vamos a poner a Ismail Azar Y como delantero Andres Silva Venga Me parece correcto Vale Como capitán Messi Aunque vamos a cambiar de capitán Para este partido Vamos a poner a Dejao ¿Por qué no? ¿Por qué no Dejao? Y vamos a ver Un momento que me he salido sin querer Las instrucciones avanzadas Tenemos falso extremo Vale Me parece correcto Por favor tío Es el Twitter del Madrid tío Es el Twitter del Madrid tío Que no para Falso extremo Vale Para que Messi se mata por dentro Lateralos ofensivos lo vamos a mantener Poblar el área Vale Me parece bien No vamos a jugar con falso 9 Porque no tenemos falso 9 en este partido Si usted ve a Griezmann Pues jugaríamos con falso 9 Si usted puede ser Messi Como 9 Pues sí pondría falso 9 Pero no Estamos jugando Andres Silva Que es un 9 Y nada Vamos al partido Segunda jornada de Champions Aquí estamos en el Camp Nou Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions Nos enfrentamos al que va a ser Nuestro mayor rival Sin duda en este grupo Es el Manchester City Y bueno pues Creo que podemos ganar el partido Vamos con varios suplentes Es una realidad Pero Creo que tenemos un equipo Suficientemente Bueno Como para ganar este partido Juegan Ismael Ozar Juegan Andres Silva arriba No juegan Suárez Ni Mané Y nada Vamos a ver el equipo Como funciona Yo creo que puede funcionar bien Y yo creo que podemos ganar Bien este partido Ojo al balón Que le cuelen a Messi Messi en la frontal Messi dentro del área Messi igual Ha sido nada más empezar No sé quién ha sido El de la asistencia Pero Ha sido buena Ha sido Bastante buena Pues doble Messi nada más empezar ¿Quién da la asistencia? Porque ha sido Ha sido bastante buena La asistencia Hay que decirlo Es Firpo No es Junior Es Junior El que El que aparecía ahí En la banda Para Polar ese pase para Messi Empezamos ganando 1-0 Ojo a Messi la frontal Que toca para Ismael Asar Que va a controlar Y dentro del área La va a tirar fuera Pensaba que había sido gol Os juro que pensaba Que había entrado Pero no el tiro de Ismael Asar Se ha ido fuera Ojo a Ismael Asar Que pone el centro Para Andres Silva Que remata fuera Ojo Andres Silva Con Messi Que buena la asistencia Y otro tiro que se va fuera Es increíble Es la última De Jong con Ismael Asar Que va a poner el paso atrás Para Andres Silva Que dentro del área Por fin Va a marcar el segundo gol Tío Marcamos en el minuto 3 De descuento Cuando ha dado uno Es una realidad Es una realidad Pero bueno Merecíamos un segundo gol Yo creo que merecíamos un segundo gol El City la verdad Es que no está jugando nada Es que no está jugando Absolutamente nada Estamos pasando por encima Del Manchester City Y si no habíamos marcado El segundo gol Es porque no están Suárez y Mané Básicamente Si hubiesen estado Suárez y Mané Habríamos llegado Al descanso Con 2 Incluso 3 a 0 Bueno De momento 2 Con ese segundo gol De Andres Silva Y como digo Estamos dominando Completamente El City No está haciendo nada Pero es que Absolutamente nada Vamos a por la segunda parte Vamos a por más Gones a seguir Reventando al City Que no nos va a venir mal Para que Tener una buena diferencia De goles En caso de que haya Un empate futuro Pues al palo Pues al palo Creo que ha sido De Bruin En esa falta Estaba en acción rápida No podía ponerlo lento Porque hasta que no saca La falta No puedo ponerlo lento Y bueno Pues casi marcar De Bruin Ojo a Andres Silva Que controla Y vuelve A tirar fuera Otra más Ojo al pase de Suárez Para Sancho Sancho dentro del área Para Everson supongo Ojo al Forner Que va a rematar ahí Andres Silva Solo No sé por qué Ojo a la contra del City Agüero Que tira para Neto En una gran parada La verdad Estamos en el tiempo de descuento Esto se va a acabar Y nos vamos a llevar la victoria El equipo está tocando atrás Yo no le he puesto Indicación de que toca atrás Están haciéndolo por Por iniciativa propia Pero vamos Que el partido estaba ganado Así que Ningún problema en que hagan eso 2-0 Y ahora vamos a Manchester City Nuestro mayor rival En este grupo La verdad es que Ha aparecido poco La falta de Brewing al palo Y esa mano de De Neto A ese tiro de Agüero Que ha sido bastante bueno Pero también de bastante lejos No nos vamos aquí a engañar Un tiro a puerta de Manchester City Es todo lo que ha hecho En el partido Un tiro a puerta y otro al palo Sí Pero bueno Un tiro a puerta Es así Son datos Yo doy datos Y los datos son Que el City ha tirado Una vez a puerta Aquí tenemos Bueno La segunda jornada De la Champions 2-2 El Leverkusen Que gana Al Sporting Y empata al Manchester City Y nosotros nos ponemos Ya con 3 De ventaja Es una realidad Que no tenemos muchos goles 3 goles Solo en En 2 partidos Es poco Es poco Para ser en Barça Es poco Ya Bueno Realmente da igual En la Champions Tío Con ganar los partidos Me vale El Getafe Ha aceptado Lo de Carles Pérez Que sería una excesión Hasta final de temporada Informe mensual De septiembre Listo 3 jugadores En el equipo del mes ¿Cómo? Piqué Busquets Y Messi Y después pone Otros Un jugadores ¿Qué significa eso? ¿Hay otro jugador más? Igual es Igual es que hay otro jugador más Es que no sé No termino de entender eso Ahora Ahora miraremos Informe de Bueno Mensual de los jugadores Lengleta ha subido Llegó a cancelo Y todo digo Y bueno Después un par de jugadores Del filial Que no nos terminan De interesar Ingresos de septiembre Y negociaciones Con Jordi Alba El Paris Saint Germain Se lo quiere llevar Siento decir que no Que no Que no Que no se va a venir Coña Quiero verlo de No sé ¿Dónde se mira esto? Del equipo del mes Base de datos Títulos individuales Equipo del mes ¿Vale? Base de datos Títulos individuales Aquí está Equipo del mes Equipo del mes de septiembre Messi Mané Busquets Piqué Vale Mané es el que no nos ponía Nos ponían a Messi Busquets Piqué Y hay un jugador más ¿Vale? Cuando pone otros Un jugadores Quiere decir que hay Bueno En este caso uno Si pone más de Si pone otros dos jugadores Entiendo Pues significará que hay dos jugadores más Vale Pues no entiendo muy bien eso De que te pongan otros jugadores En vez de ponértelos todos en el mismo mensaje Pero bueno El juego entenderá que Es difícil que tengan más de tres jugadores en el equipo del mes Pues no es tan difícil cuando hemos conseguido cuatro Pero bueno Da igual Da igual No pasa nada 48 millones ofrece el Paris Saint-Germain por Jordi Alba Yo creo que ya Tuvimos Tuve yo aquí una búsqueda De un lateral mejor que Jordi Alba Y creo que no lo hay Creo que lo busqué para la Liga Master con la Juve Para no fichar a Jordi Alba Ya que lo íbamos a tener aquí en el Barça Y yo diría que no hay ningún lateral Con la medida de Jordi Alba A ver Hay jugadores de otras posiciones Que podrían jugar de lateral Esto es así Pero Sergio Ramos Sergio Ramos, tío De lateral izquierdo Aquí ya se inventan cosas también Lo que es lateral Un lateral puro Está de la gama Pero de la gama es Será Rian de Roberto Carlos Supongo Pero vamos que no No es un jugador que vaya yo A fichar ni mucho menos No hay un jugador Al nivel de Jordi Alba Así que no tiene sentido Ni cincuenta Ni cien millones Es que no tiene sentido Porque no hay ninguno mejor En esta situación Pues evidentemente no No voy a vender aquí al jugador Carlos Pérez Tenemos aquí el Getafe Adiós muy buenas Te vas al Getafe cedido Me parece una buena opción Con Cucurella Cucurella Como sea Que está allí cedido también Y esto lo tenemos que rechazar Igual que tendría que haber rechazado Realmente lo de Griezmann Pero es que yo pensaba Que iba a poder traer a Neymar Pero no No puede traer a Neymar Cosas de Cosas de Konami Cosas de No juego Bueno Partido contra el Atlético Hay que hacer cambios Jordi Alba No va a jugar este partido Va a jugar Junior Firpo Y en la derecha Y en la derecha puede repetirse Medo No veo el problema Aunque juegue ese Medo Artur me ha gustado antes Va a jugar ahora Por la Kittich ¿Por qué no? Y hay que quitar a Messi Y también a Suárez Esto Esto va a jugar Vale Mira Busquets es capitán Vale Tranquilidad Entonces Busquets es capitán Así que Busquets va a jugar Busquets tiene que jugar Y tiene que darnos ese espíritu Necesario para ganar Al Atlético de Madrid Vamos a ir con bastantes Suplentes Es una realidad Pero Vaya Messi está mal Suárez está mal Los laterales Suplentes están mejor Que los titulares Artur para centro del campo Puede ser Un gran jugador Y arriba Andres Silva Y Sancho Repiten Bueno Repite Andres Silva Sancho Juego antes Pero salió de suplente Realmente el titular fue Ismail Azar Vamos a soltar el partido Vamos contra el Atlético de Madrid En este momento Quinto clasificado Ha partido ya 5 puntos Y espero que pierda Otros 3 más Y efectivamente Pierda otros 3 más 2-4 Ganemos al Atlético de Madrid Buena victoria Fuera de casa En el metro politano Y que nos da Nos da Confianza Nos da confianza Porque hemos ganado ahora mismo A uno de los mejores equipos De la liga 6-6 Es un buen comienzo Es un buen comienzo Sin duda No se puede decir Lo contrario Son 6-6 Más 2-2 En Champions Más Lo que hayamos visto En la Supercopa Que no recuerdo ahora mismo Muy bien los resultados Pero vamos Que creo que La Supercopa La Supercopa se ganó Rotaciones Capítulo 1 Vale Esto ya lo hemos visto mucho Vale Ismail Azar Que hay que darle minutos Vale Necesita jugar partidos Para ganar experiencia Vale Vale que sí Que ponga a Ismail Azar Lo que me dice el juego Hombre ha jugado antes Contra Manchester City Un partido bastante importante No es que no esté teniendo minutos Y no es que yo no haga notaciones Es que en todos los partidos Siempre sacamos Varios suplentes Cansancio De compromisos internacionales A esto Hay que estar Bastante atentos Semedo Semedo Y Manchester City Habrá que verlo Y Piqué Que tiene la habilidad Espíritu de lucha Quiere decir esto Que tenemos ahora El entrenamiento De habilidad libre Para otro jugador Que podría ser Podría ser No tienen estos Capitanías en la manguilla Espíritu de lucha Me parecen bastante potentes Mira Vamos a poner El despeje acrobático A Busquets Yo no veo a Busquets Despejando un balón de chilena Ni de coña Pero Si el juego me permite Entrenarle esa habilidad Pues Se la voy a poner Vamos a entrar aquí A mi equipo Carles Pérez No, esto no Semedo 32 400 40 de valor 36 400 De cláusula Semedo ha subido de media No, Semedo no ha subido de media No sé por qué Me hubiera parecido que sí Como veis Es un jugador Que no va a subir de 82 Esto es así Vale Es un dato Es un dato Viendo la curva De progreso del jugador Vemos aquí Que el jugador Se va a mantener en 82 No va a subir Entonces Si pagan Si pagan la cláusula Que es el máximo Que puedo sacar por este jugador Pues te lo llevas Y por menos de 36 millones Entiendo 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 Igual no, pero entiendo yo Que voy a poder traer Un lateral derecho Que sea suplente Yo lo cancelo Tenemos partido ahora Contra la Extremadura Este es un partido Para hacer rotaciones Esto es un partido Señalado claramente Para hacer rotaciones Venimos además del parón Así que voy a poner A todos los jugadores Que no han sido internacionales Eso ha sido simple Los jugadores Que no han sido internacionales No han jugado Y por tanto Están completamente Descansados Para jugar ahora Y lo primero que voy a hacer Es ponerlos a todos Claro, pero aquí ya En el lateral derecho Me falta uno Aunque Scherer Puede jugar de lateral derecho Así que va a ser Va a ser el que ponga Carles Pérez Podría tener unos minutos Va a tener unos minutos Venga, sí Va a tener minutos Carles Pérez Los va a tener Jadon Sancho Y los va a tener Andrés Silva Vamos a cambiar El triante al completo El único que repite Busquets El único que va a repetir O que va a jugar Cansado Es Busquets Estoy pensando A ver Es el único titular Que va a jugar No el único cansado Porque Sancho y Andrés Silva También lo están Pero bueno Están mejor Físicamente Digamos que Los jugadores Que había ahí Que son Messi y Suárez Vale, vamos a jugar así A ver Tenemos 89 de espíritu Yo creo que se puede ganar A Extremadura Es el Extremadura Vale, es el Extremadura Es un equipo de segunda división No debería haber problemas Para ganar Y para golear A Extremadura Y tener ya la eliminatoria hecha Gran goleada Gran goleada Por 1-0 Sí Bueno Esto deja abierto Un poco Dejado un poco abierta La eliminatoria De que era partido de vuelta Pero es que la vuelta La deberíamos de meter Los cuatro que no lo hemos metido ahora En fin No sé qué pasará No debemos confiarnos No, la verdad que no La verdad que no Porque es un 1-0 Bastante ajustado El City para la cláusula de Semedo El City para la cláusula de Semedo Pues hay que buscar A la tela del suplente Wage Se va a quedar cedido Creo que todavía no En fin de sitio 75 de media Me parece Realmente poco Así que habría que buscar Un lateral derecho Que fuese el sustituto De Joe Cancelo Un lateral derecho Que tenga Pues 81 82 en media Que sea joven Si es posible Y que no sea muy caro Vamos a buscar entre 81 83 Vamos a intentar Que no sea Muy mayor Que sea joven Y vamos a ver Qué posibilidades hay Vamos a echar reloj Antes de acabar Este episodio Tenemos a Héctor Bellerín Canterano del Barça Que podría volver Tenemos a Dan Fris Canteral derecho Del PSOE Eindhoven Que encajaría Encajaría Bueno No es de la escuela Del Ajax Pero sí de la escuela Holandesa Sí Bueno ¿Por qué no? Tenemos a Álvaro Odriozola Que este Bueno pues Es un coladero Es un coladero Es así Es un coladero Yo lo siento mucho Es el Madrid Y todo eso Pero si es un coladero Pues hay que decirlo Y después tenemos a Yassin Creo que es Yassin Atal Lateral derecho Del Mizar Bueno Pues aquí tenemos Las opciones Problema A ver Problema Tampoco es un problema Pero tenemos ahora mismo Tres negociaciones abiertas Como ya sabéis Con casillas Humels Y Y LinkyPush Y por eso no Podríamos Negociar con los tres Solo con dos de ellos De momento Los voy a dejar ahí Y ya Ya os leeré en comentarios A ver que me decís Y que hacemos Con estos jugadores Por qué negociamos A ver Valores y todo eso Claro Claro Que me he creído yo Que iba a traer Un lateral más barato Que se me va Que me lo he creído yo ¿Sabes? Sí Que me lo he creído yo Eso Eh Váyatela Váyatela Por cierto En Sufati Lo vendimos por 17 Tiene cláusula de 13 Si en Sufati Desjunta Pues lo traeremos Por 13 millones Lo vendimos por 17 Así que sería Una gran operación Sin duda Bueno Esto Esto De momento De momento Y se va a quedar No voy a poder No voy a poder traerlo Al menos Hasta que no acertelo De ese medo Que lo tendré que aceptar En el siguiente episodio Yo creo que no me deja avanzar Sin aceptar eso Pero bueno Da igual Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Eh No sé si Sí Supuestamente cuando suba este vídeo Ya habré subido FIFA 20 Supuestamente Supuestamente Y nada Pues espero que estéis disfrutando FIFA 20 en el canal Llega ahora FIFA 20 Seguimos con PES 2020 Por supuesto Nos lo vamos a dejar apartado Y bueno Pues nos vemos en la próxima Adiós